Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue inauguró en el gimnasio Ricardo Flores Magón la Olimpiada Nacional 2014 en su etapa estatal para fomentar la práctica deportiva como una actividad esencial para llevar una vida más saludable y elevar la calidad de vida de la sociedad. Gavino Cue saludó a los 2.262 deportistas de Oaxaca que competirán en 14 disciplinas deportivas rumbo a la Olimpiada Nacional 2014 a realizarse de abril a junio próximo en Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Jalisco y Estado de México. En este encuentro exhortó a los deportistas a competir con lealtad, honor, respeto y espíritu deportivo en un clima del juego limpio. Finalmente, Gavino Cue declaró que mediante la creación de instalaciones deportivas óptimas para el desarrollo de actividades recreativas y competitivas se está desplegando una importante política de fomento al deporte y la activación física en el Estado. Por ello, sobresalen en la entidad obras de infraestructura realizadas en las ocho regiones de la entidad. Gobierno del Estado, generando bienestar.